Es difícil empezar porque creo que es algo que siempre ha estado, pero ¿por qué hago esto? Porque llevo unos siete años y medio dedicado a esto, solo a eso, y cómo llegué a esto es largo. Creo que desde niño es una búsqueda que siempre he tenido, que es la verdad, saber cuál es la verdad del mundo. Y esto lo intento acortar lo más posible. Lo que pasa es que son estas preguntas que te llevan muy lejos. ¿Puedes contarnos la historia? ¿Cómo estás para llegar a donde estás tú? Intento recortar, pero yo desde niño siempre quería saber por qué hablábamos. Tenía la intuición de que ahí está mucho del secreto, era algo que me apasionaba de preguntarme por qué hablamos como hablamos y de dónde vienen las palabras y quién eligió las palabras. Y una mujer me dijo cuando tenía 11 años que esto se llama filología y yo tengo que estudiar filología. Entonces yo tuve claro desde niño que iba a hacer eso, no me interesaba nada. Y de hecho cuando en la escuela daban opciones para ver qué te gustaría estudiar, qué te gustaría, ponen varias opciones para que después el tutor pueda guiarnos. Yo ponía filología, no ponía otra cosa porque lo tenía clarísimo. Por eso digo que viene de lejos y cuando llegó la hora de elegir, quise elegir un idioma que fuera lo suficientemente antiguo para que pudiera apuntar a la fundación del lenguaje y el más antiguo disponible que había era el hebreo y estudié filología hebrea. Y ahí descubrí algo muy importante que me cambió bastante la vida y es que yo pensaba que se podía entender las cosas, que se podía estudiar y académicamente llegar a una conclusión. Y me di cuenta que en el fondo casi no se sabe nada del pasado, casi todo son suposiciones. Y mucho de lo que consideramos historia está basado en textos sagrados, que no está comprobado que sean históricos. Pero como son la única guía que tenemos, pues los usamos. Por ejemplo, no sabemos si alguna vez hubo un pueblo hebreo que saliera de Egipto. No hay pruebas de esto realmente claras, de una expulsión de esclavos. Sin embargo, esto se considera como un hecho y no se cuestiona mucho. Hay muchos de estos puntos. Y entre que esto me cambió la vida, otra cosa que pasó es que viajé a la India. Yo no tenía un interés especial en la India todavía, ni nada en contra. Pero llegué a la India de casualidad porque me casé con una mujer que era profesora de yoga. Es, pero no es mi mujer, pero ella es profesora de yoga. Y ella me dijo de ir a la India, que era importante. Y allí descubrí algo que era increíble, con mi viaje de seis meses. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, más que directamente los templos de entrada, no me pareció nada que no haya visto. No acabé de entrar en eso. Pero lo que vi es una persona que contaba historias. Y, bueno, mi padre es actor. Yo había hecho algunas cosas en teatro de guiones. Y me fascinó la relación con el narrador, que no era frontal, que no era un público mirando a alguien y callado y esperando que esta persona le diera todo, sino que no lo escuchaban directamente, sino que él hablaba y las familias seguían interactuando entre ellas. Se pasaban comida y todo, pero lo escuchaban, pero no lo miraban. Y esa escucha, no directa, y a la vez con mucho respeto, me fascinó mucho también. Y me interesó sobre todo los dioses, las historias de los dioses. Es algo que fue lo que más me interesó, todas las imágenes de los templos. Y entonces cuando, después de esto, empecé a estudiar sánscrito, también para comparar el sánscrito con el hebreo, que son dos idiomas sagrados, implica muchas cosas esto, dos idiomas de los que no se sabe el origen, más allá de que es divino, pero a nivel histórico no hay pruebas del origen de estos idiomas, no se puede trazar. Y dentro del contexto de estudiar sánscrito, empecé a leer el Ramayana, que ahora hablaremos un poco de esto, que estoy seguro, que es una gran saga de la India. Y el encuentro con esta saga, pues, sentí que había encontrado lo que siempre había estado buscando, que era un punto medio entre lo artístico, lo espiritual, lo filosófico y a la vez, bueno, todo histórico, lingüístico y de una manera muy sutil, que parece una historia, pero esa historia tiene tantos niveles de lectura, que esto me pareció algo increíble y tenía la necesidad de compartirlo, y para compartirlo es complicado porque tiene tantos niveles que para compartirlos todos tienes que hacer mucho trabajo y entonces primero intenté hacer unas charlas sobre esto, que no me gustaron nada, porque faltaba lo esencial, y me di cuenta que lo esencial era contar la historia. Y así es como llegué a empezar a trabajar con una directora de teatro experimental o de performance, que lo llaman, buscando ir más allá del discurso racional. Y así salió un espectáculo de ocho horas, de que cuento el Ramayana durante ocho horas seguidas, de manera que todo el mundo entra en ese mundo y empiezan a aparecer todos estos diferentes niveles de lectura. Y esto, el mismo hecho de hacerlo, me hizo ver que estaba pasando algo muy importante. Que las cosas que veía en el público en cada espectáculo me hicieron sentir que había que seguir investigando esto. Y de ahí empezó el siguiente proyecto, que dije, si cuento el Ramayana, pues tengo que contar el Mahabharata también. Tengo que hacer este proceso con el Mahabharata, que es otra saga de la India. Después espero que tengamos tiempo de comentar un poco cada una, pero digamos que son como la historia de la humanidad, de cómo hemos llegado aquí. Y el Mahabharata es muy largo, tiene como 100.000 versos, se dice. Son muchas páginas y el Ramayana, pues mucho menos. El Ramayana tiene entre 20 y 25.000 versos. Y tardé dos años para desarrollar el espectáculo del Ramayana. Entonces me dije, para hacer el del Mahabharata, ¿cuánto tiempo necesitaré? Mucho más. Y de ahí vino la idea de, en vez de esperar muchos años estudiando y preparando algo para al final presentarlo, de compartir el proceso y que mientras lo investigo, la gente pueda ir siguiendo por partes lo que va saliendo. Y esto lo hablé con la directora María Stoyanova, que es quien dirigió el espectáculo de Ramayana. Y con ella salió la idea de marcar tiempos rituales. Y por alguna razón salió el número 12, que era un número que yo tenía dando vueltas. Y decidimos hacer, o ella me convenció, para entrar en este proyecto que se llama Respirar el Mahabharata, que consiste en estudiar durante 12 años el Mahabharata. ¡Wow! Y cada año, el 12 del 12, el 12 de diciembre, se estrena un nuevo capítulo. De manera que al final habrán 12 estrenos con 12 fases de ese espectáculo. Y mientras tanto también hay tanto material, que ese material se va compartiendo en vídeo, en Facebook. Y para no poder nunca desconectarme de esto, también me propuse en un blog, cada 15 días escribir algo del Mahabharata. Ir compartiendo lo que voy investigando, de manera que yo no puedo tener unas vacaciones, porque cada 15 días tengo que estar pensando en el siguiente post. O sea, que durante 12 años, de esa manera me até voluntariamente a investigar el Mahabharata durante 12 años y ir desarrollando este encuentro con esta gran obra. Ahora estamos en el quinto año. Estoy preparando el quinto espectáculo. Ya se estrenaron cuatro, cada uno un poco distinto. Y es inagotable. Cuando más se estudia, más cosas salen. Y bueno, esa es mi experiencia y un poco lo que comparto. Y ahí se puede decir mucho más. Pero más que historia, es una herramienta que podría ser comparable al yoga de la narración. Es algo que transforma por dentro. Yo he sentido en mí todos los cambios que he hecho. Lo veo cuando cada vez que se cuenta, se siente la energía. Le cambia mucho a gente que está a lo mejor angustiada. Después de hacer una sesión de estas narraciones, cambia el estado de ánimo. Y siempre desde un lugar que no son como promesas o esperanzas, digamos, de palabras exteriores. Sino que es porque nos va llevando a ese lugar interior donde está la misma energía vital. Y nos hace reconectar con esto, desde ese lugar de que no es un lugar de todo irá bien o todo irá mal. Sino que ya, más allá de esto, no importa porque tenemos la energía para flexibilizarnos. Para comunicar con el universo. Este lugar interior al que llevan, es lo que me parece que es un tesoro, estas historias. Y una pregunta. Tú que estás haciendo esto como un ritual de 12 años. Y dices que esto puede ser como un tipo de yoga. ¿Qué cambio, qué transformación es que ves que pasa en las personas? Por ejemplo, aquí tenemos personas que en su vida han escuchado que es el Mahabharata. Y tal vez podríamos empezar con alguna de esas historias para sentir. ¿O qué podemos hacer para entender mejor? Bueno, primero el cambio viene desde un lugar que no es racional. Entonces, hay una historia que es una buena manera de presentar el Ramayana. El Ramayana es una gran historia, es una saga muy profunda, que mueve muchas cosas en la gente. Muy polémica también, algunas personas se mueven tanto que polemizan con el Ramayana. Y es un poco la historia de, es una historia del rescate de una princesa, por hermanos de un príncipe, y los dos son avatares divinos. Son un nacimiento de la divinidad en la tierra, en forma de pareja. Ahí empieza algo muy importante, que Dios nace no en forma de hombre o de mujer, sino de los dos. Y el Ramayana es la historia del encuentro de estas dos personas, que vinieron a dejar un legado. Y esta historia se cuenta todavía en la India por narradores. A veces hay un narrador acompañado de músicos o acompañado de alguien que representa o baila unos fragmentos de la historia. En festivales que muchas veces dura toda la noche. Se suele hacer de noche y dura toda la noche. Y había un pueblo en que había una pareja que ella era muy estudiada y muy abierta y muy entusiasta con el mundo. Y sabía muchas cosas y era muy sabia. Pero tenía un marido que era lo contrario. Que no le interesaba nada. Era un buen hombre, pero estaba cerrado a todo. Y ella pues a veces se impacientaba. Y una vez pasó que vino en un festival un grupo de estos de narradores que venían a contar el Ramayana. Y ella pues se puso muy contenta e insistió en que el marido viniera a escuchar la historia. Para ver si se despertaba, si se instruía. Y él dijo vale, vale. Y como él era vago, pues tenía muchos trucos para evitar las cosas. Que es a veces el ingenio que te da la pereza. Y él le dijo, bueno, no te preocupes, ponte delante. Y yo me pongo atrás para poder escuchar bien desde atrás. Y además los veo con distancia. Y ella contenta de que él había aceptado venir. Se pone delante, toda entusiasta, entusiasmada. Y él se queda atrás y se duerme enseguida. Y esa noche pues justamente hablan de cómo nacen en la tierra Sita y Rama, que se llaman. Él es Rama, es un príncipe que da placer a todo el reino. Solo de todos quieren ver a ese bebé. Y ella Sita significa surco. Porque ella nace en la tierra. Muy bellamente, poéticamente se explica que el rey tenía que ritualmente dar el empujón al arado para que empezara a cortar la tierra. Y cuando el rey va a dar el empujón, el primero solo, y que después sigan los campesinos, no puede mover el arado. No puede porque hay algo que no lo deja pasar. Y es un arado que rompe piedras. Y no entiende y mira abajo. Y lo que lo está bloqueando es un bebé de una niña. Y cuando lo levanta, escucha en su corazón una voz que le dice cuida bien de esta niña porque va a hacer cosas de las que va a hablar toda la humanidad. Y ellos dos son la divinidad encarnada. Están destinados a encontrarse. Y pasa justamente que Rama, cuando es adolescente, su maestro se lo lleva de viaje. Y como el maestro está conectado con las estrellas, justo pasan por el reino de ella. Y se encuentran. Y en ese momento amanece y terminan por hoy la historia y reparten dulces a todos. Y ese hombre estaba durmiendo y el que iba repartiendo dulces lo ve durmiendo y le pone un dulce en la boca y sigue. Entonces se despierta el hombre y viene la mujer entusiasmada y le dijo ¿qué te ha parecido la historia? ¿qué tal? Y él le dijo dulce. Claro, tiene esa picardía de la pereza, ¿no? Y ella se puso muy contenta porque sintió que él estaba sintiendo el gusto, el rasa se dice en sánscrito, el gusto de la historia. Y se puso muy alegre y todo el día siguiente estaba contenta. Y a la siguiente noche, otra vez, lo animó a venir y él venía detrás de ella y le dijo sí, sí, tranquila, hacemos como ayer. Yo me quedo atrás y tú ves delante. Y ella se va delante entusiasmada y él se queda atrás y se vuelve a dormir. Y esa noche hablan de cómo al encontrarse Sita y Rama se casan, pero de una manera muy especial porque en el reino de ella había un arco que había caído del cielo, que el rey dijo que sólo el príncipe que pudiera levantar ese arco y tensarlo, pasarle la cuerda, podría casarse con ella. Y vienen príncipes de todos los reinos porque ella es muy especial, por supuesto nadie puede, porque es un arco que ni diez hombres juntos pueden levantarlo. Y Rama lo levanta con una mano y al tensarlo, incluso lo tensa para tirar una flecha y hace demasiada fuerza y se rompe el arco. Y hay un trueno que se escucha en toda la tierra y todos los sabios caen de espaldas por lo que va a pasar a partir de ahora. Y ellos vuelven al reino de él y cuando vuelven pasa algo muy triste y es que habían tres reinas en el palacio, una es la madre de Rama y habían dos más. Pues hay una, la hija de la madre del hermano menor, que de repente por una inspiración divina tienen miedo de que ahora ella va a coronar a Rama, que se ha casado, y ella ya no hará falta, ya no será necesaria porque su hijo no será rey sino otro y la van a echar del palacio. Es falso, pero ella de repente piensa eso y recuerda que el rey le debía un favor. Y le dice al rey, ¿te acuerdas de que una vez me dijiste que te pidiera lo que quisieras? Y él le dice, sí, claro, porque me salvaste la vida. Y ella le dice, bueno, pues ahora quiero que me cumplas el deseo, quiero que expulses a Rama al bosque y que hagas a mi hijo rey. Y el rey se desmaya en ese momento. Y ahí amaneció. Y volvieron a repartir dulces. Y esa noche lo que había pasado es que un niño que vio la noche anterior que este hombre se queda durmiendo toda la noche, lo volvió a ver durmiendo y dijo, bueno, pues me siento encima de él, así puedo ver mejor. Y por la mañana cuando se levantó el hombre le dolía toda la espalda y la mujer le preguntó, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido hoy la historia? Y April, usando el truco de ayer, dijo doloroso. Y ella se emocionó mucho más porque dijo, ahora sí, está entrando en la historia, lo está sintiendo con el cuerpo, se estaba enamorando más incluso y volvieron contentos a casa. Y a la noche siguiente enseguida fueron corriendo para ahí, ella directamente fue corriendo para adelante y él se quedó atrás. Y esa noche contaron cómo en el bosque, cuando el rey se despierta, entiende que no le queda otra que cumplir su palabra. Y él acepta, él expulsa, rama al bosque, Sita, la que había nacido de la tierra, su parte femenina, insiste en ir con él y él le dice, no, Sita, va a ser difícil, ella se ofende, ¿cómo no voy a ir contigo? Donde vas tú es mi paraíso. Y los dos van al bosque, y esto es muy importante, porque en este bosque se enamora de ella un demonio que tiene diez cabezas, que se llama Rábana, que estaba oprimiendo a todos los mundos, incluso a los dioses. Y de hecho Sita y Rama habían nacido para que él muriera, porque lo único que podía matarlo es un ser humano, porque él es tan poderoso que consiguió incluso, haciendo un voto, consiguió forzar a los dioses a ofrecerle que les pidiera lo que quisiera. Y él pidió la inmortalidad. Y le dijeron que eso es imposible, porque ni los dioses son inmortales. Entonces él intentó engañarlos con la palabra, ahí hay otro rol de la palabra muy importante, y dijo, bueno, pues quiero que no me pueda matar ni un dios, ni un elemento, ni un ser, ni un elemental de la naturaleza, ni un demonio como yo, y fue diciendo todo lo que existe. Lo que pasa es que por arrogancia no dijo a los seres humanos, porque le parecieron demasiado débiles, débiles como muñecos de paja. Por eso la divinidad nace esta vez en forma humana, porque es lo único que le puede hacer caer. Es una trampa que le están poniendo. Y en ese momento es cuando, al estar en el bosque, él la ve a ella, a Sita, y queda totalmente obsesionado, hasta el punto de que la secuestra de una manera que Rama no lo ve. Y Rama queda desesperado en medio del bosque, incluso amenaza con destruir a los mundos, porque no sabe dónde está Sita. Y allí, en esa desesperación, entra en contacto con un reino de monos. O monos o seres que viven en la naturaleza, no queda claro, como una especie de homínidos de antes, porque esto pasó en una era antes de la historia como la conocemos. Y en ese momento amaneció. Y volvieron a repartir los dulces, y esta noche lo que pasó es que el hombre dormía con la boca abierta, y justamente pasó por ahí un perro y hizo sus necesidades, hizo pipí, justo donde estaba el hombre. Y cuando la mujer por la mañana le dijo, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido hoy la historia? ¿Cómo la has visto? Esperando otra respuesta así sorprendente, él le dijo, usando el truco del otro día, dijo, salado. Y ahí es cuando ella no entendió, ¿cómo salado? Y de repente le empezó a reconocer a su marido, el de siempre, y le empezó a preguntar, a ver, a ver, ¿tú qué has escuchado? Explícame bien, ¿qué es lo que has escuchado? Ah, no, una historia muy interesante, y ahí otra vez lo enganchó, dice, otra vez igual, siempre lo mismo, no te interesa nada, no quieres saber nada, eres un desastre, siempre poniendo excusas, esto no puede ser, y ahí se fueron enfadados a casa, y al día siguiente lo arrastró casi, y le dijo, hoy no, hoy te pones delante conmigo para que escuches la historia. Y, esa noche, justamente cuentan como en ese reino, reino de monos o de seres del bosque, el rey decide ayudarle a Rama a buscar a Sita, y los manda a todos por toda la tierra para que la busquen, a ver dónde está. Y hay un solo grupo que llega a la playa, al sur de la India, y se desesperan, de que no la van a encontrar, y empiezan a hablar de que quizá mejor no volver, porque el rey se va a enfadar, y los va a castigar por volver sin ella, y mejor quedarse aquí. Y hay uno de ellos que es muy especial, y este se llama Anuma, que es uno de los dioses favoritos en la India, no es exactamente un dios, pero tiene poderes de dios, siempre se lo dibuja, muchos lo habréis visto, con un cuerpo humano musculado, masculino, y con cara de mono, y él es el devoto perfecto de Rama, y cuando hace las cosas para Rama, tiene poderes infinitos, se olvida de las limitaciones y hace lo que quiere, y él lo único que le interesa es ayudar a Rama, y él se pone a mirar al horizonte, él quiere encontrar la manera de ayudar, y en ese momento llega un águila, y escucha a los monos quejarse, y les dice, ah, ¿qué estáis buscando? Asita, yo la he visto, está secuestrada en una isla dorada, en medio del mar, y ahí se desesperan más todavía, porque cómo van a llegar, y esto es imposible, mejor no decimos nada, y Anuma nos deja de escuchar, y simplemente mira hacia adelante, hacia el horizonte, y salta, salta sin pensar, que nada de ninguna limitación, simplemente él quiere hacer lo que puede por Rama, y en ese momento se vuelve gigante, y el salto que hace tiene tanta fuerza que aplasta la montaña sobre la que estaba sentado, ahora de pie, y sale volando encima del agua de la puerta del salto, abriendo las aguas a medida que pasa, y en un momento que está como flotando encima de las aguas, empieza a ver una sombra en las aguas, que empieza a crecer poco a poco, y de repente, salen unas fauces enormes de las aguas, que intentan atraparlo, y Anuma las atraviesa rápido, pero él tenía en la mano un anillo, que le había dado Rama, por si encontraba a Sita, que se lo enseñara, para que ella supiera que viene de su parte, y en ese momento, el anillo se le salió de las manos, y cayó al agua, y el hombre que estaba viendo esto, se asustó tanto, que gritó en medio del pueblo, gritó, Anuma, no te preocupes, yo te ayudaré, y saltó, y buceó en las aguas, y llegó al fondo del océano, encontró el anillo, lo recogió, y salió nadando hacia arriba, y sacó la mano, y se la pasó a Anuma, que pasó volando, y agarró el anillo, y siguió con el anillo, para encontrar a Sita. y todo eso pasó en medio de la plaza del pueblo, ahí es cuando pasó esto, este milagro, algo cambió, y desde ese día, ese hombre se convirtió en un hombre muy paciente, muy alegre, y a la vez, que calmaba a todos, y todos venían a pedirle consejo, porque tenía esa característica, de que les daba a todos como una alegría, estar cerca de él, y eso pasó en ese momento, porque cuando se escuchan profundamente, esas historias, pasa esa transformación. Estoy recibiendo una pregunta del chat, que me dicen, ¿qué enseñanza tiene todo eso, para lo que estamos pasando ahora? ¿Cómo podríamos conectar con la situación que vivimos? Sí, bueno, quería ponerlo de retransmitir, sí, pues, dale. Sí, si para ahora no lo encuentro, es el, ¿qué enseñanza para ahora? aquí. Bueno, un poco, lo que, lo que hemos hablado ahora, es una de las, esencialmente, remite a esto siempre, entonces, digamos que, todas estas historias, ahora lo que he contado, es una, es una historia popular, a partir del Ramayana, dentro del cual, sirve para, para ir, como, un poco, apuntando los momentos importantes del Ramayana, pero, después hay que entender que, todas estas, más que historias, son como recuerdos, del origen de la humanidad, y están todos entrelazados, no son obras distintas, no es que haya un Ramayana, y después otro libro, que se llame Mahabharata, y otro, sino que, todos son recopilatorios de historias, que todas están juntas, porque es una gran historia de la humanidad, no sé si esto, se entiende, porque a veces cuesta, porque estamos acostumbrados, a tener libros de cosas, y que cada uno cuenta una historia, en este caso, es una gran historia, que, que es de donde venimos, lo que pasa, que esto pasó en una era anterior a la nuestra, que, que en parte se ha olvidado, porque tenía características distintas, y una de las maneras de recordarlos, a través de estas historias, que recuerdan, entre líneas, lo que fue antes de ahora, y esta cosmogonía, esta manera de ver el mundo, enmarca al ser humano, en un contexto más amplio, que estamos normalmente acostumbrados a ver, y eso en sí, ya es sanador, y ya es una respuesta, para lo que pasa ahora, podríamos entrar mucho en los detalles, pero es lo que creo que muchos conocemos, que no estamos separados del universo, y que todos los procesos son cíclicos, y son temporales, y que la esencia de todo esto, escapa al sufrimiento, esto es algo que, no solo es una frase, sino que cuando se escuchan estas historias, se vive esto, entonces una de las maneras, de conectar con la fuerza, en momentos de angustia, o de miedo, es recordar que somos realmente, y eso en sí, ya es la mayor medicina, es lo que sana todo, porque salimos de este miedo, a las ideas, eso sería una de las maneras, de expresarlo. Hay una pregunta que dice, la historia de Rama y Zita, es muy hermosa, ¿qué es lo que nos quiere enseñar, a nosotros como personas, tal vez como pareja también, hay alguna enseñanza, entre las relaciones, que ahora son diferentes, a todo lo que nos estás contando? Sí, estas historias también, lo que quiero puntualizar, es que no son fábulas, en el sentido de que no son historias, que terminen con una conclusión, digamos, que tengan una enseñanza, esta que he contado ahora, un poco sí, pero esta no es un ejemplo tradicional, esta es una especie de fábula, a partir del Ramayana, pero las historias en sí, son más, tienen muchas enseñanzas, y cada uno las recibe a su manera, en su momento, y recibe la que tiene que recibir, porque es más como, tienen un efecto, catalizador, de respuestas que salen de uno, y el Ramayana, por supuesto, que es una de las historias, más profundas que existen, que conozco, y, en sí, Zita y Rama, son el ejemplo, de lo máximo, a lo que puede llegar el ser humano, no literalmente quizá, sino profundizando, en cómo fueron, y qué es lo que hicieron, lo que pasa, que Zita y Rama, se encuentran en un momento, muy difícil de la historia, en la que, está cambiando la era, y ya no pueden hacer nada bien, no hay manera, de que ellos terminen, haciendo las cosas bien, entonces quizá, cuento esto, que es bueno conocerlo, la visión es que, todo, es cíclico, y es un proceso, que acortando mucho, vendría a ser, que desde el todo, desde la unidad, que está en todas partes, y siempre, en un momento, las cualidades, que están equilibradas, se desequilibran, y empieza el juego, de la creación, cuando se separa, la luz de la oscuridad, y lo que aparece, es una flor de loto, que aparece desde el ombligo, de la divinidad, y se empieza a abrir, en todas las direcciones, y cada uno de estos pétalos, son los pliegues, de la realidad, y esto es donde estamos, perdón. Ahora, si podríamos hablar, un poco sobre, qué, qué engloba, toda esta cosmogonía, que nos vienes a contar, que, tenemos entendido también, de que en la India, hay diferentes castas, podrías hablar, un poco de eso también. Sí, y lo voy a hacer, continuando esta historia, porque engloba, lo de las eras, rama, y las castas, por eso que decía, que está todo entrelazado, yo digo que, entiendo, que en el primer encuentro, a veces, el efecto con estas historias, es un poco de, como diría yo, como a veces, depende de cada uno, pero es un poco de, de sorpresa, sobre todo maravilla, porque es un efecto, que producen, y siempre repito, no es para entenderlo, con la mente discernidora, es para abrirse, y escuchar, y viajar con esto, y el inconsciente, empieza a hablar, lo que decía, es que se abre, esta flor de lota, que es lo que somos, y después de esto, lo primero que se expande, es la conciencia, y la conciencia, está en todas partes, y la vemos, en las estrellas brillar, las estrellas, son como conciencias, que son los sabios, los rishi, los que lo ven todo, y de ahí desciende la conciencia, a todos los planos, y esa conciencia, como brilla, porque son estrellas, el brillo de esta conciencia, son los dioses, que se llaman, los dioses brillantes, los de Eva, y el último dios en nacer, es el sol, y los demás, se van hacia el sendero, de la inmortalidad, y dejan al sol, para que cuide, el plano material, y el hijo del sol, en el plano material, es Manu, que es la humanidad, todos somos, la comunidad de Manu, que somos todos hermanos, de un mismo ser, descendemos de un mismo ser, que es el hijo del sol, y esta es la humanidad, entonces, eso en sí ya es sanador, primero pensar en las cosas así, y todo esto es real, pero no literal, no es para tomarse al pie de la letra, cada nombre, pero ir más allá, ir a la realidad profunda, de la que está hablando, y entonces, cuando Manu nace, él nace, en forma de, con matices, y ahí está la primera pregunta, una de las preguntas, que hacías, de las casas, vale, primero también, otra cosa a puntualizar, que yo lo que estoy presentando, es una herramienta, una manera de ver el mundo, que viene de la India, y después, está la manera, cómo se aplica esto, políticamente, entonces, cómo se usa hoy, en la India, el sistema de nacimientos, es otro estudio en sí, que abarcaría algo más, de antropología, no es exactamente, lo que estoy haciendo, yo estoy hablando, de la historia, en su contexto ideal, pero sí que es bueno, tener en cuenta, que la palabra que usamos, casta, es una palabra, que inventaron, los conquistadores, se dice, que los portugueses, probablemente inventaron, la palabra casta, para hablar de algo, que veían en la India, que no entendían muy bien, que en la India, lo llaman jati, que es nacimiento, y significa que, la familia, en la que has nacido, pertenece a una familia mayor, que siempre se va a ayudar, y esto en la India, tiene cosas negativas, pero también positivas, significa que ahí donde vayas, habrá alguien que te va a ayudar, y hay quien dice, que la India, se puede sostener, como un continente, que es, políticamente, gracias a ese sistema, es complejo esto, y profundo, y iría mucho más allá, de un análisis, de una crítica superficial, porque, porque tiene muchos matices, pero, lo que están hablando, estas historias, en este momento, no es exactamente, de Jati, nacimiento, sino de Varna, que es matiz, y hay algo más sutil, y más interesante, lo que está diciendo, es que todo, en el universo, tiene matices, la música, tiene matices, los colores, y cuando el universo empieza, es perfecto, y los matices, están perfectamente ordenados, en el caso de la humanidad, como no estamos separados, del todo, también tenemos matices, un matice, es el matiz sacerdotal, el Dramán, que es, los encargados, de conectar el cielo, con la tierra, pero, esto no necesariamente, y esto en las historias, se dice también, que no significa, que por nacer en una familia, vas a ser Dramán, son cualidades, que uno tiene, más, que otros, y, muy importante, antes, ahora ya está todo mezclado, pero la estructura, es que, el Dramán, es el encargado, de conectar el cielo, con la tierra, después hace falta, unos nobles, que mantengan el orden, para que puedan seguir, haciendo, esa conexión espiritual, que es para toda la humanidad, los sacerdotes, unos comerciantes, para que muevan, la energía, y la mercadería, la mercancía, de un lugar a otro, y unos trabajadores, cuando el mundo, nace, y es perfecto, no hay abuso, en esto, no es que el trabajador, está abusado, por el comerciante, que es corrupto, sino que el trabajador, trabaja las horas justas, para después disfrutar, de la conexión, con el cielo, mediante los sacerdotes, y el comerciante, comercia, de una manera justa, que no abusa de nadie, sino que, hace una ofrenda, a la comunidad, moviendo la mercancía, igual con el noble, cuando el mundo, es perfecto, que es el origen, cuando nace, ¿qué pasa? Que esto degrada, inevitablemente, porque como todo es, es en transformación, todo está en transformación, es inevitable, que este mundo perfecto, vaya degradando, y desde un origen, en el que todo el mundo, sabe lo que tiene que hacer, y lo hace, de manera natural, pasamos, por una crisis, a una era, en la que ya no todo el mundo, sabe lo que tiene que hacer, cada una de estas eras, se llaman yuga, y al final de esta era, de la que, no todos sabían, lo que tenían que hacer, apareció Rama, Rama Isita, ahí respondo, a la primera, a la pregunta, que venía de antes, de qué es lo que ellos, vinieron a hacer, pues ellos vinieron, en una época, en la que ya era inevitable, que aunque supieran, lo que tenían que hacer, no lo harían bien, porque avisaban, del paso, a la siguiente era, que es que, ya no todo el mundo, sabe lo que tiene, qué es lo que tiene que hacer, y entre los que lo saben, no todos lo hacen, y Rama Isita, vinieron en un momento, en que ya no podían, actuar correctamente, para eso tendríamos, que entrar en el Ramayana, que quizá podemos hacerlo después, pero, entonces el ejemplo, que ellos dan, es cómo pueden sostener esto, y a pesar de que, la posteridad, siempre va a preguntarse, por qué, hicieron lo que hicieron, ellos estuvieron ahí, precisamente, para hacer eso, eso es el ejemplo, que decía, de qué podemos aprender de ellos, pues meditar sobre su ejemplo, que es para siempre, y la pregunta, de las castas de la India, pues son matices, y en cada era, se mezclan más, y después, de la era de Rama Isita, vino la era, en la que no todo el mundo, sabía lo que tenía que hacer, y entre los que lo sabían, no todos lo hacían, no necesariamente, porque no querían, sino porque a veces no podían, y al final de esta era, viene una gran guerra civil, que hace que se destruya, todo conocimiento, nato, de lo que se tenía que hacer, y ahí empieza nuestra era, que es, Kali Yuga, que es la más dura, porque nadie sabe bien, lo que tiene que hacer, es la era de la duda, aunque nos digan, lo que tenemos que hacer, seguiremos dudando, es la era en la que, marca la materialidad, las cosas, el materialismo, que se dice, que la gente vale, por lo que tiene, y no por lo que es, es la era, de los maestros falsos, por la confusión, pero en el seno de esta era, está la semilla, de la era perfecta, porque renacerá, después de esta era, y después seguirá degradándose, hasta que vuelva a renacer, y así, cíclicamente, 71 veces, hasta que muera Manu, que es este ser, que nos engloba a todos, y después nace otro Manu, y así 14 veces, y cada uno, son miles de años, y cuando muere, el número 14, todo esto, se reabsorbe, en el seno, de la divinidad, y todo es otra vez, equilibrio, individuo, durante eones, hasta que vuelve a nacer, y este pulso de nacer, y reabsorberse, marca el ritmo, del universo, y aquí tengo una pregunta, Marisol, te voy a dar el micrófono, dale habilita, hola, 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 ¿qué tal? vaya, te hacía, hacía una analogía, entonces, esta era, puesto que estamos acabando, una era material, y en la astrología, también, la relacionamos, con Capricornio, y ahora estamos entrando, en la era de Acuario, según, todas estas historias, ancestrales, de la India, estaríamos entrando, también, en una era de Renacimiento, Sí, esto, esto depende mucho de, hay debate sobre eso, no, no es, no es, no es, matemático, porque, porque creo que, en parte, porque tiene que ser así, porque, uno tiene que, entrar en eso, con la intuición, algo muy importante, de todas esas historias, que lo que proponen, no es nada pasivo, entonces, no es una doctrina, que nos va a dar, de manera pasiva, a nosotros, algo de fuera, que nos diga, esto va a ser así, siempre nos va a dejar, con ese misterio, que hará que tengamos, que activamente, activarnos, para entrar en esto, y decidir, esto es importante, porque, por eso, la respuesta, nunca es, blanco o negro, entonces, hay debate sobre eso, hay distintas versiones, hay distintos cómputos, de lo que puede durar, esta era, y, hay quien dice, que estamos, de hecho, subiendo, ascendiendo eras, estamos yendo, hacia, otra vez, hacia la segunda, y, en un punto, también, si miramos profundamente, lo que está diciendo, es que tenemos una misión, y esta era, puede ser la más difícil, pero, precisamente, los que han elegido, inconscientemente, o antes, en el plano intermedio, nacer en esta era, las almas, que han querido nacer ahora, es para hacer este trabajo, de recordar, de dónde venimos, y, renacer en nosotros, la era perfecta, que es ese encuentro, con, la verdad, la era perfecta, es la era de la verdad, la era de la verdad, pero no la verdad, de la doctrina, sino la verdad intuitiva, natural, de lo que hay, satya, entonces, sí, estamos yendo hacia allí, pero eso depende, de cada uno, es como una activación, que cada uno, tiene que hacer, y todos juntos, vamos a ir hacia allí, un poco sería más, que eso, que esperar pasivamente, a una fecha determinada, digamos, la respuesta, que podría dar, porque ya depende, de mucho, de cada, de cada versión, y hay diferentes debates, sobre eso. Súper, gracias, tenemos más preguntas, Liz, te voy a dar micrófono, dónde está Liz, dale Liz, activa tu micrófono. Hola, ¿cómo estás? Hola. Estoy como con, mucha información, en la cabeza, tratando de no analizar nada, no meterle memoria a nada, simplemente, absorbiendo, pero, se me vino, una pregunta, que es la que generalmente, yo me he hecho, desde ese tiempo, el hecho de, realmente, saber, si pudiste descubrir, a través, de estos, siete años, de poder, estar, cuestionándote, y buscando información, acerca del origen, de nosotros, pudiste descubrirlo, a través, de estar también, en la India, y poder, ver, muchas historias. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que, no solo de esto, de estas historias, sino de una búsqueda vital, claro, no sé si podría decir, que sí, pero, sí que, esas historias, es una pregunta, un poco, al menos, sí que, conectar con, ese momento, de sentir, que sí, no sé si después, ya poder decir, es esto, pero sí, conectar con, estos momentos, son varios, y se, y vuelven, y se repiten, de que, no necesitas más, de decir, ah, así, estamos bien, como, es, ese, pero esto ya, una vez, se tenga que expresar esto, pues, ahí ya, depende del, del contexto, de cómo se expresa, pero, todas esas historias, hablan de lo que somos, y si hay algo, que puedo decir, digamos, de resumen, es que en un punto, te devuelve, al punto de recordar, que esto es lo que somos, o sea, no va más allá, de lo que hay, porque lo que hay, es todo, entonces, como estamos conectados, con todos los planos, pues, esto es lo que somos, somos el universo, eso sería, lo que podría decir, sin entrar en, 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 no sé, en doctrinas, o, o científicamente, sí, o desde lo, es lo más sincero, que puedo decir, porque, porque también, una vez entras en las palabras, las palabras ya son duales, entonces, se puede entender, de distintas maneras, pero, pero sí que, algo que vuelve mucho, es este mensaje, de que, somos el universo, y estamos conectados, con todo, entonces, esto es, y lo que, algo que sí que somos, también, vuelve mucho, es, el nacimiento más preciado, del universo, y esto es muy importante, tener en cuenta, que es más, más preciado, que el de los dioses, el nacimiento humano, tiene algo, que de hecho, todos los planos, dependen, del nacimiento humano, y por eso, siempre que haya una crisis, renacerá el ser humano, porque, es el que conecta los planos, entonces, lo que sea, lo que, eso si no lo entendemos, yo del todo, no podría decir, que lo entiendo, pero sí que, repite, que es una responsabilidad, y es un regalo, el nacimiento humano, y es para aprovecharlo al máximo, desde ese lugar de responsabilidad, y de regalo, y de disfrute, ese, ese, eso sería algo que podría aportar, digamos, desde las historias. Gracias. Súper, además que creo que también, la, la parte de toda la enseñanza, que tiene, que tiene esto, es, las, los cuentos, son fascinantes, una vez que empiezan a ver, es como un mundo que, el Ramayana, te lleva a darte cuenta, de cuán grandes son otros seres, y a veces no nos damos cuenta de eso, Tarea para la casa, tienen que ir a buscar el Ramayana. Le voy a dar audio a Patricia, Pati, habilita tu micrófono, por favor. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Hola, sí, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Quería preguntarte, sobre la historia de Rama y Zita, ¿cómo que de entender, cuando indican, de que tenía que nacer un humano, para destruir al demócrano, unió, a mí me voy a entender, que nuestras vidas, ya tiene un destino, ¿sería así? Sí, tienen un destino, pero no es lo único, que las rige, pero, pero sí, según esta tradición, la tienen. Hay un destino, se llama Daiva, en sánscrito, que es la misma raíz, que Eva, que es divino, y brillante, rige, el destino, pero es incomprensible, entonces, también hay un karma, que son las acciones que hacemos en la vida, y un karma pasado global, que es el contexto en el que naces, también enmarca, no puedes decir que todos podemos hacer todo como querramos, porque depende mucho de la familia, el lugar en el que has nacido, y aparte después hay tu propia decisión de cómo actúas dentro de ese contexto, y un destino que guiará también estas decisiones, es un misterio, lo que decía es que nunca la respuesta es fácil, porque se trata de eso, pero sí lo hay, y más en el caso de avatares, o sea, rama y sitas son seres humanos, pero también son nacimientos divinos, que están marcados desde el inicio de las edas, de que van a nacer, entonces todo se va ordenando para que pasen estos nacimientos, y van pasando, y van dejando un legado a la humanidad. En forma de historia, hablábamos de historia, entonces para que no sea tan teórico, algo que no se sabe mucho, es que este demonio es un ayudante de rama, no sé si tenemos tiempo, sí, en el palacio donde vive Vishnu, que es el nombre que tiene la divinidad, uno de los nombres, para entrar en discusiones, es uno de los nombres, Vishnu, tiene dos guardianes, y en el universo hay también unos niños, que juegan, y juegan con las cosas, y las desordenan, forma parte del universo, y esos niños llegaron al palacio de Vishnu, y los guardianes no los dejaron pasar, esto pasa en niveles muy abstractos, muy cósmicos, y ellos se enfadaron, y los maldijeron a nacer, en el plano de los venenos de la ira, el deseo y la confusión, que es el plano en el que estamos nosotros, estamos totalmente, o totalmente, o bastante influenciados por esto, la confusión de sentirnos separados, el deseo de algo que en realidad ya tenemos dentro, pero que con la confusión nos hace pensar que está afuera, y la furia de no conseguirlo, esto nos confunde, entonces estos niños los maldijeron a nacer en este plano, y ellos empiezan a llorar, porque están muy bien en ese plano divino, que no tienen dificultades, y entonces aparece Vishnu, y dice, ¿qué está pasando aquí? porque estáis llorando, y cuentan la historia, y los mismos niños se arrepienten, dicen, a lo mejor nos hemos pasado, era demasiado esto, y Vishnu dice, no, no, si ya lo habéis dicho, ya está, lo que vamos a hacer es esto, vais a nacer tres veces, estos guardianes, cada vez que nazcáis, viviréis uno de estos venenos de los que hablaban, a pleno, viviréis la vida según esto, y yo naceré cada vez para acompañaros, y estaréis relacionados conmigo a través de una de estas sensaciones, entonces una vez nacen, y están enfurecidos, odian a Vishnu, y él nace, y para matarlos, porque él les promete que, es que estoy acordando para no entrar en más y más, cada una tiene una historia adentro, pero Vishnu les dice, cada vez que yo naceré ellos, mataré yo, y así cuando pasen las tres nacimientos, volveréis al cielo conmigo, entonces esta vez que lo odian, ¿qué es lo que pasa? que nunca se alejan de él, él les dice, así no os alejaréis de mí, porque me odiaréis tanto toda la vida, que estaréis pensando en mí, y la siguiente vez, naceréis y me desearéis tanto, que estaréis todo el rato pensando en mí, aunque estáis confundidos, por eso desea tanto Ravana, y su hermano, del que no he hablado, pero está allí, que es el otro guardián, está obsesionado con Sita, que es Vishnu, es la divinidad, en ese deseo, aunque sea injusto, y sea abusivo, no deja de estar dirigido hacia la divinidad, y el que lo mata es Rama, como venganza, o como para salvarla, todo por el deseo, y después nace otra vez, como cuando nació Krishna, que es el siguiente avatar, y ahí también están muy confundidos, pero ahora a corto, porque si no, no termina nunca, porque esto es para la noche entera, y no sé si, porque van entrando historias dentro de historias, pero lo que quiero decir es, que mirad cuán lejos llega, que esto viene de antes del tiempo, que ya Vishnu les dijo, naceréis tres veces en el tiempo, y yo os acompañaré, y siempre estaréis conectados conmigo, desde un lugar a otro, entonces, en la tierra, pasa todo lo que pasa, y hay una libertad, Ravana puede en algún momento elegir, soltar a Sita, pero no lo hace, porque hay algo que lo está moviendo, a llevar al punto, a que lo mate Rama mismo, que en sí es una bendición, o sea, él muere mirando los ojos a la divinidad, porque le está matando Dios nacido en la tierra, entonces, ahí hay todo un juego simbólico, donde da mucho para reflexionar sobre el destino, y sobre la capacidad que tenemos de ser libres, de elegir, y a la vez, tenemos un destino, y la pregunta es, ¿qué es lo que importa de todo esto? ¿Los eventos de nuestra vida, o la esencia? Porque también habla de esto, tiene muchos planos, eso es lo que quería decir, espero que... Tienen unas caras... Sí, espero que ayude, suele pasar, lo único que puedo decir es que es normal, y yo, por ejemplo, cuando hago encuentros de narración, siempre hay un momento que tengo que decirles, veo las caras y les digo, dejad de pensar, no intentéis entenderlo, y ahí veo que muchas se relajan, y ya empiezan a viajar, porque es así, un poco... en un punto también es que esa información va repitiendo mucho, va repitiendo todo el rato el mismo patrón, está repitiendo algo muy sutil, pero que se repite en todas las historias, y cuando más se cuentan, más se ve lo que está repitiendo todo el rato, con palabras distintas, y es esa conexión de todo con todo. ¿Has entendido, Pati? Sí, sí. ¿No sé? Sí, sí, o se te inspira en algo, porque no es una respuesta, lo que digo, así, tajante. Estás haciendo un trabajo fantástico, les vas a dejar mucho para pensar. Hay una pregunta que me gustaría que aclares, lo que es Dharma, Karma, y todo lo que es la energía ilusoria, o Maya, es una buena pregunta, y es una pregunta graciosa, porque la pregunta no es graciosa, mi relación con esa pregunta, porque cuando empecé, me daba miedo responderlo, y es una de las veces que recuerdo que más me arrepentí, que alguien lo preguntó, y dije, no, no, yo cuento historias, yo de esto no sé, y esta persona sentí que, sentí que se decepcionó tanto, que fue lo que me llevé, me dolió, y desde entonces dije, no, no, tengo que esforzarme a decir algo de esto, ¿no? Y, sí, desde el punto de vista de las historias, Maya es medidas, Maya es medida, Maya son las medidas, es lo primero que aparece, cuando se despliega esos pétalos del loto en el que estamos, lo que aparecen son medidas, que es aquí, allí, yo y los otros, dentro, fuera, arriba, abajo, y eso es como una red, de contrarios, en la que nos podemos enredar, porque pensamos que estamos aquí, y no allí, y empezamos a diferenciar entre mejor y peor, y de ahí aparece mucha de la confusión, esto es Maya, pero a la vez, también es la belleza del mundo, y Maya es la diosa, es la energía de la diosa, es la que, la que embellece todo esto, a través de estas formas, que, entonces, hay, una cosa es la historia, y la manera de explicar esto, de verlo, y otra cosa es después, cómo se relaciona uno con esto, entonces, ahí aparecen diferentes escuelas espirituales, pero eso ya depende de la elección de cada uno, y el maestro que está siguiendo, entonces, hay algunas que quizá, hablarán más de rechazar a Maya, pero, hay que ver eso en el contexto, y hablar con un maestro, que predique esto, que lo, enseñe a su manera, porque normalmente viene del corazón, y no es un rechazo de, que está mal, sino una manera de decir, soltar esto, de no engancharse solo en las formas, pero tampoco odiar algo que forma parte del universo, es la diosa, esto es Maya, digamos, es la red que nos envuelve, y hay un orden cósmico, que es inevitable, que es el Dharma, como decir, si plantas una semilla de peras, no nacerán manzanas, hay cosas que son así, que no podemos evitar, que es como funciona el universo, los ciclos, que todo es transitorio, eso no se puede luchar contra eso, por eso este personaje rábana, cuando pide la inmortalidad, le dicen, esto no puede ser, porque va en contra del Dharma, no puede ser inmortal en un cuerpo, porque todo está en transformación, no hay nada que no esté en transformación, ni siquiera nosotros los dioses, no sería dhármico que algo se paralizara, eso es, por ejemplo, y después, el karma, son las acciones, dentro de esta red, todo tiene una reacción, y karma podría ser como una inercia, digamos, todo lo que vengo haciendo, tiene un efecto, y además un efecto que puede ser la misma inercia, si yo siempre estoy pensando, pues estaré acostumbrado a pensar las cosas, y si soy alguien que está acostumbrado, me han enseñado a enfadarme rápido, pues primero, para aprender a no enfadarme rápido, llevará un tiempo, porque tengo un karma, unas acciones que vengo haciendo, que hacen que esté acostumbrado, que me parezca normal enfadarme, hasta que vaya viendo que no, que se puede vivir de otra manera, eso sería más un karma, digamos, si en casa me han enseñado a enfadarme, pues es lo que haré, son acciones que se pueden cambiar. Tal vez, para terminar, quisiera que nos des un poco, de toda la experiencia que tienes, con lo que has estudiado hebreo, y sánscrito, aquí es muy famoso, el tema de repetir mantras, y los mantras generalmente, son en sánscrito, pero también estamos escuchando, de que las letras hebreas, tienen una vibración, y una frecuencia muy alta, ¿qué opinión tienes sobre eso, y cómo se puede usar, el hebreo, o el sánscrito, en tu percepción? Bueno, pues, desde el punto de vista, de las historias, porque digamos que el mantra yoga, es otra disciplina, que no toco tanto, pero lo que sí he visto, en los dos idiomas, es el elemento sagrado, en el sentido de que, tienen una riqueza, de matices, que en un momento, es casi imposible, pensar que, un ser humano, ni siquiera una comunidad, haya pensado esto, eso es una de las, crisis que tuve, porque yo venía, de una educación muy, muy racional, nada espiritual, en casa nunca, que a mis padres, no respetaban eso, no les parecía, que era todo un engaño, y, y estudiando hebreo, desde un lugar, primero, puramente histórico, empecé a encontrarme, con momentos, que dice, puede ser que esto, lo hayan inventado, una tribu, en el desierto, como dicen, esto viene de otro lugar, que es incomprensible, y con el sánscrito, pasa lo mismo, entonces, sobre todo, en la riqueza de matices, y cómo se mezclan, significados, en una misma palabra, pues, por ejemplo, en sánscrito, que la palabra vaca, pueda significar luz, también, entonces, muchas veces, cuando se habla de la vaca sagrada, en muchas historias, se habla de cómo se roban vacas, cómo se recuperan las vacas, la palabra que usa, es la misma que luz, entonces, también se podría entender, que se roba, y se recupera la luz, y etcétera, muchas historias así, con el hebreo, pasa exactamente lo mismo, mezcla de significados, de tierra y sangre, para el ser humano, la palabra Adam, significa tierra y sangre, a la vez, eso sería lo que, yo apuntaría, puedo hablar más de esto, o puedo, lo que me gustaría aportar, desde ese lugar, de un poco lo que más conozco, y lo que más he estudiado, y después, cuando es en cuanto a cantar mantras, sí, yo confiaría plenamente en un trabajo así, porque, porque, porque sí, porque para mí es incuestionable, que son idiomas que tienen una fuente, que no podemos entender, desde esa mentalidad de materialista, por mucho que se esfuerce en negarlo, a veces, al final, no, es imposible. Ok, muchas gracias, es importante, porque, en todo este medio místico, y de educación esotérica, siempre se llega a un punto, donde encuentras mantras, o encuentras palabras, que te conectan a otra vibración, y no tiene nada que ver, con la religión del hinduismo, ni el hebreo, con todo, todo lo que es la religión misma, creo que es eso lo que dices, la vibración de la palabra, por eso es que es difícil traducir, y que el valor de la vibración sea el mismo. Sí, porque, porque, porque una vez vibra más allá de las divisiones, es universal, y, y bueno, sí, es verdad que, tanto en el hinduismo, como en el judaísmo, pasa algo que es, que, que está muy mezclado con la política, entonces, hay diferentes maneras de verlo, por ejemplo, el hinduismo no existe, es una palabra que se inventó en occidente, porque hinduismo significa lo que hacen las culturas del hindo, del río hindo, pero, pero no es algo que nunca se usa en la India, esa palabra hinduismo, sino que ellos, en la India siempre se le ha llamado la vía eterna, sanatana dharma, el orden eterno, que es la conexión del ser humano con el espíritu, con el todo, y esto tiene una manera de hacerse, tiene una manera que es flexible, pero hay algo que es universal a todos, que es la conexión con el todo, y pueblo de Israel significa lo mismo, porque en realidad significa pueblo temeroso de Dios, hay el soplo vivo es el animal, después el hijo de Adán son los seres humanos, todos los descendientes del ser humano, como Manu o Adán, es un ser humano original, y entre los seres humanos está el pueblo de Israel, que es el pueblo temeroso de Dios, entonces es un paso más, significa no solo nacer como ser humano, sino hacer la elección de vivir, la responsabilidad del ser humano, que es entregarse a esa conexión con el todo, en el sanatana dharma es lo mismo, el segundo nacimiento, también existe en el llamado hinduismo, que es el tomar responsabilidad del rol del ser humano en el universo, y eso es caminar la vía espiritual, dentro de cada vía tiene sus normas, que ahí está el misterio, de que hay que usar la intuición, pero a la vez recibir los senderos que han caminado otros, entonces eso en sí, si se mira profundamente es universal, y después entra la política y la división, y que si estos son unos y estos son otros, pero al final siempre como todas las vías lleva más allá, por eso creo que un equilibrio entre la intuición y aceptar lo que se recibe, como una palabra con la que vibras o un mantra, y ir más allá y empezar a indagar en de dónde viene, y cuál es el contexto en el que viene, pero siempre sin olvidar la conexión con el corazón, para mí sería un poco lo que relaciona estas cosas, y que lleva a la responsabilidad del ser humano, y al regalo del ser humano. Ok, solo para que tengamos una idea y una recomendación, y tu visión, ¿qué es lo que nos ha venido a enseñar esta cuarentena, todo este tiempo de encierro? ¿Qué recomendarías tú, desde todas las cosas y las historias que has estudiado, que hagamos o que dejemos de hacer, para llevar mejor este tiempo? Bueno, pues no lo sé, primero, porque, y eso sería lo que yo aportaría, si me preguntas en lo personal, en lo que tengo yo que decir, pues yo diría que, creo que es bueno que reconozcamos que no sabemos muy bien lo que está pasando, un acto de humildad, y a mí me pone triste que veo, y esto está relacionado con el Mahabharata, con el proceso que paso, que este viaje estudiando el Mahabharata, que va de una guerra, de una guerra civil, que se intenta evitar y no se evita, donde se pone todo el rato la atención, en la división y en el acusar a otros, y ahí veo un paralelismo con lo que está pasando, que es una situación que viene de un lugar que no entendemos, y que yo veo que estamos todos confundidos, y que hay mucha acusación y mucha rabia, y que si es culpa de este o del otro, y creo que son tiempos de colaborar, más que de acusar, y eso para mí también es una enseñanza directa de las historias, porque el ser humano es una comunidad unida, y que cuando estamos unidos es cuando cumplimos nuestro rol, y escucharnos, sentirnos, sentir lo que necesitamos entre todos, y no perder tanto tiempo acusándonos, y enfadándonos, y reconocer la humildad de que no entendemos todo, hay un destino que nos mueve, pero no podemos analizarlo, eso sería, todo esto es directamente de las historias, es algo que es este encuentro con esta visión del mundo, como un todo, en el que el ser humano viene a, un poco a esto, a aprender y a colaborar, no sé si. Ok, ¿puedes decirnos cómo te encuentran las personas? Sé que tienes una página, que haces transmisiones, cuéntanos un poco para que sigamos en contacto. La página respirarelmahabharata.com, que podemos compartirlo, es donde cada 15 días escribo algo sobre el Mahabharata, y a partir de ahí pues tenéis enlaces, por ejemplo, al Facebook o al Instagram, que en Facebook se llama igual, el Instagram es mi nombre, Mijael Gadish, donde transmito en vivo cada martes, una hora de estas historias, a partir de preguntas que la gente hace, y esto forma parte de este proyecto, de ir compartiendo todo esto, y después doy cursos sobre la cosmogonía, de una manera más ordenada, ahora estaba un poco respondiendo lo que salía, y también me gusta compartir, pues lo aprendido, y la manera también de explicar esto, también para quien quiera usarlo, quien quiera investigar más, y esto lo anuncio en la misma página, tanto en el Facebook, como en la página de respiral el Mahabharata.com. Ok, gracias, gracias por tu tiempo, y por todo lo que nos has enseñado, creo que has hecho un fantástico trabajo, están con la cabeza, en cortocircuito. Bueno, es sobre todo quedarse con la sensación, y viajar con eso, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad, y es un placer, estoy muy contento, muchas gracias. Gracias, espero que nos vuelvas a visitar en algún momento, y sigamos aprendiendo más de ti. Gracias. Nos vemos, chao, chao.